Venga, no te da agua. Ay, alcalde, es que yo lo veo tan mal. Mire, yo voy a ir a buscar un médico. Yo lo veo muy mal, alcalde. No, 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 Alicia. Usted sabe muy bien que en Trinidad hace mucho tiempo no hay un médico. Entonces... Ay, alcalde. Mire, voy a ser el pueblo vecino, pero yo a usted no lo voy a dejar hacia su suerte. No, no, no. ¿Para qué se va a buscar una enfermedad usted también? Escuche como llueve. Lo mejor es... aceptar la voluntad de Dios. Haz bien, Alicia. Ayúdame a poner en paz con él para poder... poder llegar a él dignamente. ¿Qué es lo que se va a hacer en estas horas? La gente está desconsiderada. Lo vengo a usted así de enfermo y... No, no le sirve a cortar. 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 No, no, no. No, no, no. Lo siento mucho. Pero no me voy a tenerlo ya. No hay cuatro mil a decir que es mi negro. Por favor, ya que es el lugar. No tenemos algo como esto. ¿A dónde va? Pero no se ha perdido. ¿A dónde creen que vas? Espérenme. Usted Usted es la muerte ¿No es verdad? Dios mío, a mí sí Puedo respirar bien Es cierto, completamente Esto es un milagro Este muchacho Acaba de devolver la vida Gracias por ver el video Séptima puerta Historias inexplicables Tomás, él es Efraín El amigo periodista del que le hablé El que vive en Puerto Rico, ¿se acuerda? Mucho gusto Por favor, siéntese Gracias ¿Y qué lo trae por Colombia? Bueno, el radiotelescopio de Arecibo Captó esta semana Una frecuencia radial proveniente del espacio Y esta está concentrada en una población de Colombia Que se llama Trinidad ¿En serio? ¿Y tiene ni idea de lo que puede ser? Pues los científicos que la descubrieron Nos han podido poner de acuerdo Hay unos que dicen que simplemente es estática de las estrellas Yo pienso que ahí hay algo más ¿Algo más como qué? Probablemente un mensaje del espacio exterior ¿Un mensaje de extraterrestres y preciso lo mandan a un pueblito perdido en el mapa? No Es como absurdo, ¿no me parece? Pues yo sé que puede sonar extraño Pero por eso estoy aquí Quiero investigar qué es lo que está pasando Y les quiero pedir a los dos que me acompañan A mí me encantaría de mil amores Se lo juro, pero mire Preciso ya lo que tengo Y me accidenté de la manera más absurda Saliendo del baño, imagínense Pero, pero yo si puedo ir Pues, si resulta ser cierto Sería una historia buenísima para la revista Bueno, listos para irnos Tengo el carro afuera Ok, perfecto Entonces saco la maleta y salimos ¿Ya te sientes un poco mejor, muchacho? Sí ¿Cómo hiciste o por qué llegaste hasta mi casa? Yo pasaba por acá cerca Buscando dónde pasar la noche Cuando de pronto sentí que la muerte rondaba por esta casa Y que debía entrar a buscarlo usted Para salvar su vida Esto ha sido un milagro Ahora me siento perfectamente bien Como si tuviera 15 años Buenos días Muchas gracias Ay, alcalde Este joven es un santo Un ángel que le mandó la providencia ¿Y cómo te llamas? Juan Solo llámame Juan Eh, ¿y de dónde vienes? Eso no importa Yo solo quería saber si es posible que me den que dan en su casa Al menos por unos días Bueno, si quieren yo les puedo colaborar en la alcaldía En los oficios ¿Averiguó algo? Trinidad está ubicado a tres horas de Bogotá Es conocida por ser la zona donde más caen rayos en Sudamérica ¿Rayos? Sí señora, rayos Y no tiene una explicación concreta de eso Pero hay gente que dice Que es una zona que tiene muchos minerales Y que por eso atrae los rayos ¿Y usted qué? ¿Se va a quedar a vivir en ese pueblo o qué? No, no Si no que hace rato no voy al campo Pues voy a aprovechar Quiero que escuchen esto Es la señal que está captando el radiotelescopio de Puerto Rico Alicia, por Dios, apáguese aparato ¿Qué estará pasando? Es bueno que nos olvides salir radios Es que las cosas son como las personas Tienen un tiempo de vida útil Y después empiezan a fallar Así es que por favor no pierda más el tiempo Y apáguen Y ahora por favor Escúcheme con mucha atención lo que voy a decirle Póngame atención No quiero que por ningún motivo Le vaya a contar a nadie de Juan Ni de lo que ha ocurrido aquí Alcalde, pero los milagros son para anunciarlos Sí, 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 lo entiendo que los milagros son para anunciarlos Pero es que no quiero que la gente vaya a pensar Que Juan es un santo Que es un ángel Que es un milagrero Y esto se me llene de gente Y se me convierte en un mercado persa A nadie A nadie, absolutamente a nadie Le vaya a hablar de Juan Y de lo que te ocurrió aquí ¿Me entendió? Perdón, señoras ¿Me podrían decir si han visto a este muchacho por aquí? No, señora Disculpe ¿Pero cómo así que el alcalde se curó? Alicita ¿Usted no nos dijo ayer que de anoche no pasaba? Usted sabe cómo son las cosas de Dios, doña Edrina De pronto el alcalde Se sintió bien Se le fueron los dolores Se le fue la debilidad Y se levantó como muy corriente Pues eso sí está muy extraño Nosotras hasta ya habíamos preparado los responsos para el velorio Y hasta ensayamos las canciones de la misa en el cementerio Pues era para otra ocasión El alcalde Está repuestico y trabajando Pues a mí me parece muy extraño todo eso Dígame una cosa, Alicita ¿No será que usted buscó otro tipo de ayuda? ¿Qué quiere decir? ¿Yo? Nada Pero, Alicita ¿No ha oído decir que el diablo también cura? El joven Juan no es ningún diablo Es un ángel ¿Y quién es él? Es un enviado que Dios mandó Para sanar al alcalde Ese joven hizo un milagro ¿El radio? No está entrando la señal del radio Ni siquiera estamos en las montañas Jenny está en la estática Es la señal del espacio Jenny, escúchala Encontramos Encontramos Hola joven ¿Es verdad que usted puede sanar a la gente? No señora, mire yo Ay no, trate de disimular Ya nos contaron lo que usted hizo con el alcalde Ovidio Y nosotros queremos que nos ayude También estamos enfermos de diferentes males Ayúdenos 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 Tóquenlo Tóquenlo Venga Tóquenlo Tóquenlo Todos los Tóquenlo Por favor No lo poneste Déjate al paz Fuera 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 ¿Y hasta quién le dijo eso? No hay nada oculto entre el cielo y la tierra Ay doña Trina Las cosas no son como parecen Me hace el favor y se lleva toda esta gente por donde vinieron Y me dejan en paz el muchacho ¿Entendido? Fuera 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 de aquí ¡Fuera! 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 Efraín, no me diga que no le echó suficiente gasolina al carro Pero claro que sí Si lo llené de gasolina antes de salir No, eso es una falla eléctrica Venga, pues revisemos a ver A ver, que si nada No, 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 tranquila Con uno que se ensucie las manos es más que es suficiente Ok Venga, hace una vueltica Yo lo arreglo Como quiera Después no vaya a decir que no lo quise ayudar Chao Alicia ¿Me quieres decir por qué razón fue a contarle a todas esas viejas chismosas del pueblo El secreto de Juan? Alcalde, mire, estaban diciendo tantas cosas feas Acerca de cómo usted se recuperó Que me pareció mejor decir la verdad Pero por Dios, ¿en qué habíamos quedado? No sé, alcalde, pero es que también Mire, me conmovieron todas esas gentes que hay en el pueblo Tan enfermas y sin nadie que las atienda ¿No le parece que es injusto que sabiendo que ese joven tiene el hito de sanar? Nosotros nos quedemos callados Alicia Lo que a mí me parece injusto Es que usted se haya tomado el atrevimiento De decir el secreto de Juan Él a lo mejor Que a un yo de este pueblo despavorido A lo mejor no volverá nunca más Bien Jenny 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 Respóndame Jenny ¿Quién es usted? Es un importador Decime ayudarle, por favor No, 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 que no voy a ir a un hospital No, yo la puedo curar, déjeme Que nos acerque Mire, ¿saben qué? Si no la entiendo ahora se puede morir, ¿vale? A mí no me parece que sea justo Que el ángel es este solo al servicio del alcalde Si está en el pueblo Que sea para el uso de los del pueblo ¿O usted qué opina, doña María? Ah, bueno Buenas tardes, señoras Disculpen ¿Me podrían ayudar? Si vino a pedir plata Señora, se montó en el bus equivocado No, no, señora Yo no vine a pedirles nada Yo solamente quiero que me digan Si han visto a este joven por aquí Desapareció desde hace varios días Y creo que se vino para este pueblo ¡Jesús, con el marido! ¡Esta mujer es la llorona! ¡Ay, señoras! ¡Esperen, por favor! ¡No! Jenny, ¿me escucha? Jenny, respóndame ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Le cayó un rayo encima Pero ¿cómo se siente? La cara Me duele mucho la cara No se la vaya a tocar Tiene una quemadura muy grande No, no me encanta Mire, no se preocupe por la herida No le va a quedar ninguna cicatriz ¿Usted quién es? No tengo ni idea Pero a este muchacho le salvó la vida ¿Sabe qué? Su amiga debe estar muy débil Porque no le llaman a ser pueblo Sí Y la debe descansar Por aquí Recuéstenla sobre mi cama Bueno Ahora si me lo permiten Quisiera estar a solas con ella No, señor Yo de aquí no me muevo Hasta que ella no esté completamente recuperada Vamos, tranquilo, muchacho Háblame caso a lo que él dice Él sabe muy bien lo que hace Que a mí no me acompaña Más bien y nos tomamos un cafecito Venga, venga, comíamos ¿Qué significa la presencia De estas personas en esta casa? ¿Qué pasa? Yo las traje, alcalde Porque no queremos que Juan sufra por nosotros Y tampoco queremos que esa gente lo perjudique Perdón que me lo meten en la conversación Pero ¿podría alguien explicarme Qué es lo que están hablando? Ustedes son de la prensa Ellos no quieren que nada se publique Sobre el ton que tiene Juan Pues si eres del problema Pueden estar tranquilos No voy a publicar nada Ese muchacho le salvó la vida a mi amiga Ah, que le salvó la vida a mi amiga ¿Ya lo escucharon? El señor no va a publicar nada en ningún periodo Así es que por favor Sálcanos Alicia ¿Tendría la bondad de prepararnos un café al caballero y a mí? No la juzgue mal Ella solamente quiere proteger a Juan ¿Usted sabe cómo se pone la gente cuando descubren que una persona tiene un don de él? Alcalde ¿Y usted sabe de dónde salió Juan? No Es un completo misterio Del que quién sabe quién tenga la respuesta Señor, señor Por favor, ¿usted me puede ayudar? Claro ¿Usted ha visto a este joven aquí en este pueblo? Claro, es el que hace milagros ¿Verdad? Sí, señora ¿Usted sabe de dónde lo puedo encontrar? Sí, claro, señor En la casa del alcalde Alcalde ¿Usted quién cree que es ese muchacho? La verdad, amigo, es que no lo sé ni me interesa De lo que sí estoy muy seguro Es que es un enviado de Dios Que yo estoy dispuesto a defenderlo Con mi vida, si fuera necesario ¿Su amiga ya está bien? Ya voy a verla ¿Por qué? ¿Fren, qué pasa? ¿Dónde estoy? En la casa del alcalde del pueblo Mi cara Dios mío, mi cara No, no se preocupe, ye Las cicatrices de su cara se le borraron ya ¿Eh? No No No, no Eso es imposible Ese rayo me quemó la cara ¿Se acuerda de Juan? El muchacho que estaba en el campo Él la curó No lo puedo creer Pero ¿Pero cómo lo hizo? ¿De dónde salió ese tipo? No tengo ni idea Y esto me preocupa Efraín, ¿no? ¿Será que Que este muchacho tiene que ver Con lo que vinimos a buscar a este pueblo? Entonces No sé Pero bueno Usted no se preocupe por eso Tiene que descansar ahora No le bote corriente al trabajo No, escúcheme Escúcheme A lo mejor esas señales Que están llegando del espacio exterior Le estén dando estos poderes Bueno, si es así Ya tendremos tiempo para averiguarlo Por ahora Descanse, por favor Descanse No, pues descanse No, señor Yo ya estoy bien Y yo saqué a trabajar Por favor Descanse Por favor Efraín, yo estoy bien Se lo juro De todas maneras Muchas gracias Por preocuparse por mí Pero yo estoy bien Y yo misma Pude verla con mis propios ojos A la llorona Que está en el pueblo Y se quiere llevar a Juan Mírenla esta de nuevo Disculpen Estoy buscando al joven Que hace milagros ¿Me podrían decir Dónde está? ¿Se dan cuenta Lo que les dije? Tenemos que sacarla del pueblo Antes de que le haga daño A joven Le damos cinco minutos Para que se largue del pueblo Nos vamos ya sabemos Quién es usted, llorona No, no, no No me vayan a hacer nada Yo solamente quiero hablar Con Juancito Déjenme pasar Está bien ¿Se larga de este pueblo O no respondemos? Si usted está enferma Él no la va a ayudar Por favor No hagan eso No, 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 no Pero Huerta No quiere entender Por las buenas Tenemos que sacarla a las malas No, 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 no ¡Ay, Dios! Todo poderoso Esta mujer es la llorona Se vino a los mismos infiernos A hacernos daño Déjenme el paso Esta mujer es mi madre Ay, no puede ser cierto Ay, qué pena, joven Ay, él no salió A tan linda su mamá Ay, qué pena Discúlpenos Pero, mi amor ¿Por qué se fue así de la casa? Mire que llevo varios días Buscándolo por todas partes Mamá, no tenías que haber hecho eso Cuando yo me fui de la casa Te dije que tenía que irme Yo tengo cosas por hacer Pero, mi amor Y yo soy su mamá Usted no me puede abandonar así Mamá, eso tú lo sabías desde un principio No trates de aferrarte a algo que es imposible Ve haciéndote la idea de No volverme a ver Pero, mi amor Mamá, por favor Mira, yo me tengo que ir Yo no puedo cambiar mi destino así como así Acéptalo, por favor Al menos puedo saber pa' dónde se va No Eso no te lo puedo responder Mamá, ¿por qué no? ¿Por qué recordemos los momentos Que compartimos juntos? Todos esos recuerdos Y tú Trata de seguir con tu vida No entiendo ¿Cómo es posible que esa señora sea la mamá de Juan? Se viven tan diferentes No se preocupe, yo le agrego eso Bueno, yo voy a seguir investigando lo de la señal Pero usted no se mueva de aquí hasta que no regrese Con este paratico yo puedo saber la localización exacta de la señal Listo, me voy Chao Juan, por favor Juan, por favor ¿Qué, por favor? ¿Pero qué es lo que está haciendo? Juan 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 Yo me puedo Escucharlo, ¿sí? Déjeme hacerlo ¿Por qué? ¿Usted se siente bien? Si se lo explicara no me lo entendería Así que por favor déjeme hacer mis cosas ¿Pero qué está haciendo? Necesito los circuitos de talizos Efraín Dígame, alcalde Disculpe que le pregunte una cosa ¿A qué vinieron usted y su amiga a este pueblo? ¿Qué están buscando? Alcalde, yo soy periodista Y estoy trabajando ahora en Puerto Rico Y en un radiotelescopio de allá Se captó una señal que venía del espacio exterior Y llegaba a este pueblo Entonces estamos averiguando Qué curioso Desde hace como un mes En este pueblo no hay señal ni de radio Ni de televisión Solamente se oyen unos ruidos todos raros Sí, sí lo noté cuando veníamos entrando al pueblo ¡No, Juan! ¡Paga eso! ¡Juan! Alicia, por Dios, ¿y ahora qué pasa? Alcalde, mire lo que hizo Juan Yo quise detenerlo Pero no pude Él comenzó a desarmarlo Todo como si fuera de su propiedad Lo siento mucho, alcalde, pero Pero necesito ya lo entró ¿Qué le pasa, Juan? ¿Qué tiene? Alcalde, ¿me puedo llevar eso? Sí, por favor Es urgente Llévese todo lo que quiera Yo a usted le debo la vida Efraín Mire esto Él le estaba escribiendo ahí ¿Qué metras más extrañas? Nunca he visto un lenguaje como este Alcalde, no hay posibilidad de encontrar por aquí también No, por favor, niña Aquí nadie sabe de eso A ver si no vamos a poder investigar Jenny, Jenny Jenny tiene que ser más recursiva ¿Y cómo? Si en un biblioteco municipal sí la hay No creo que haya datos que nos ayuden a aclarar el significado de estos símbolos ¿Y por qué no hablamos con la mamá de Juan? Ella puede tener la respuesta ¿Sabe que su hijo me salvó la vida? Un rayo casi me parte en dos Y cuando estaba muriendo Él llegó Señora, ¿por qué no me cuenta sobre su hijo? ¿Dónde nació? Déjeme en paz, ¿quiere? Mire Esto lo escribió, él lo reconoce ¿Sabe qué significan? ¿Qué, qué, qué son esos símbolos? Hacía mucho tiempo que no escribía esas cosas ¿Qué quiere decirlo? ¿Lo sabe? Mi Juanito fue un niño siempre muy especial Hablaba muy bien a los dos años A los tres ya leía y escribía solito Y se tragaba de una cuántos libros se le pasaba por enfrente ¿Y usted nunca lo llevó a un psicólogo, a un especialista? Me tocó la cara de la escuela Porque él sabía más que todos los alumnos Los niños lo molestaban mucho Lo moliaban y le tenían miedo ¿Qué dice su esposo? Mi esposo, señorita Tengo esposo Bueno, el papá de Juan ¿Quién es? Ay, eso no importa y tampoco quiero hablar de él ¿Por qué lo abandonó? Ay, que no quiero hablar de eso, ¿no entiende? Debo estar cerca Por aquí es La señal está cada vez más nítida Aquí está Por aquí es el punto Florina, espere ¿Qué quiere? Yo no quiero que usted piense que yo soy una metida Mire, señorita, yo no tengo nada más de qué hablar Mire, mire, Florina Nosotros la queremos ayudar Sabemos que está sufriendo porque la quiere dejar Hay una posibilidad de poder hacer algo Mire, señorita Si yo no pudiera hablarle del papá O sea, no me lo creería Nadie me lo creería Pensaría que estoy loca Yo no, señora Se lo juro No, yo no quiero nada más Dije mi paz Dije mi paz Dije mi paz No más Lo encontré Mi paz ¿Qué? ¿Pero qué le pasó? Dios mío ¿Pero por qué está así? Yo no sé, alcalde Él llegó al sitio donde yo estaba investigando la señal Con el aparato ese que armó con las partes que le quitó al televisor Y recibió una descarga de energía muy fuerte Y cayó al piso Cuando lo recogí estaba así Convertido en un anciano ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué me lo hicieron? ¿Por qué está así? Yo te dije que te acostumbraras a ver si bien Me queda poco tiempo Yo me estoy muriendo Ese aparato que Juan construyó es una especie de transmisor Y él le puso las manos encima para cargarlo de energía y poder enviar una señal Efraín, ¿usted me está queriendo decir que Juan estaba enviando un mensaje? No se me ocurre nada más Bueno, esto Esto que yo voy a decir No me atrevería a decirlo si no estuviera seguro Pero Yo creo que Juan no es un hombre en este mundo Desde hace un tiempo comencé a envejecerme Solo me puedo recuperar Cuando recibes caigas De los rayos Pero ese efecto Debra poco tiempo ¿Cuánto como debe haber sufrido, mi hijo? Yo no quería que me viera así Yo no quería que eso fuera por mi culpa Mire, mi hijo, yo estoy segura que Esas personas que están allá afuera nos pueden ayudar Ellas tienen un carro, nos pueden llevar al hospital A mí nadie me puede curar Solo mi creador Mi padre ¿Usted sabe, mi hijo? Sí Así no me lo has dicho Yo sé de dónde vengo Lo he visto en mis sueños Esas personas que vienen al espacio de De mi creador Él quiere salvarme Pero yo le dije Está tarde Porque toda mi energía Enviándole mi respuesta Mi hijo, yo no quiero que se vaya Por favor No puedo hacer nada No lo siento Por favor, ayuden a mi hijo Necesita que lo vea urgentemente Un médico Sálvenlo, por favor Tranquila, señora, tranquila Ya mismo voy a llamar a nuestro pueblo Para que manden una ambulancia En el caso de Juan No lo pueden atender sino en la capital Permiso Disculpen Florina, ¿cuátenos la verdad? ¿Por qué su hijo fue a ese lugar? ¿Por qué está con ese parato que construyó? Porque estaba hablando con mi papá ¿Qué? ¿Cómo así? Mira, ahora de nada Sin de que me ponga a explicar Señora Señora, entiendo que cualquier cosa que usted nos diga Puede servir para ayudar a su hijo Que usted supiera cómo tuve a mi hijo Esa cosa en el cielo me absorbió Recuerdo que aparecía en un cuarto completamente blanco Con unos seres sin rostro Y cuando desperté Esa luz ya se había ido Pero yo sentía que Algo dentro de mí Un nuevo ser estaba creciendo Que iba a ser mamá La ambulancia ya viene en camino Dios quiera que no sea demasiado tarde Alcalde Alcalde Allá afuera hay un grupo Enorme de gente que quieren hablar con vos ¿Por qué no, Alicia? Cierra esa puerta Tranquila, que no entre nadie Alcalde, perdóname Pero dicen que si usted no lo recibe Van a entrar por la fuerza ¿Cómo se siente? Mal Creo que ya perdí todos mis esfuerzos Lo entiendo Si usted tiene tanto poder para sanar a la gente ¿Por qué no lo usa para usted? ¿Por qué no se puede curar? ¿Por qué no lo hace? No puedo Antes podía recuperar mis fuerzas con la energía de los rayos Pero en los últimos días Eso dejó de surtir efectos mío Ya no Ya no puedo más Creo que todo ese esfuerzo fue inútil Ya todo terminó ¿Juan? ¿Juan? ¡Juan! Nos enteramos que se piensa en llevar a Juan Y ni yo, ni todas estas personas vamos a permitirlo Así tengamos que hacer lo que sea Pero qué estupideces está diciendo, doña Trina, por favor Juan no es un prisionero de este pueblo Él se puede ir cuando quiera Además está muy enfermo Por eso mismo Él es un ángel Y si nos curó a todos Él se puede curar a sí mismo Ya, ya, déjenme discutir Juan acaba de morir ¿Qué? No, mi hijo, no puede estar muerto No, Juancito, no puede estar muerto No, no puede ser ¿Ya? ¿Escucharon? ¿Escucharon bien lo que dijo esa mujer? Ahora sí Váyanse Váyanse todos de aquí ¡Fuera de aquí! ¡Lárguense! Tan como lo pensamos Juan no alcanzó a decir Que lo que estaba haciendo con ese aparato Era tratar de enviarle un mensaje al papá Que venía en camino, supuestamente ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué? ¿Qué raro? Ahora está por el teléfono Se escucha el mismo regajo ese Es la misma señal Aló Es el mismo ruido, mire Alcalde ¡Alcalde! ¡Es el fin del mundo! ¡Dios, amistad! ¿Qué se se me dejó? ¡Por Dios! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo el pueblo está asustado De pronto Todos los televisores y vuestros hablos Se trompieron juntos Al mismo tiempo Y están así De pronto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué habla? ¿El papá dejó a mí No lo podía? Señora Todavía hay posibilidades Para su hijo ¿Qué pasa? ¿De qué habla? No Lo que yo no entiendo Es por qué Se quiere llevar el cuerpo De mi hijo A ese lugar Señora Señora Esa señal Que se está escuchando En todo el pueblo Viene del papá de Juan Y seguramente Está aquí para recogerlo Tenemos que llevarlo a ese lugar El lugar donde está El aparato ese Ellos quedaron Encontrarse ahí Todo está tranquilo No hay nadie por ahí Yo creo que ya pueden salir ¿Alcalde nos acompaña? No, muchacho No Yo prefiero quedarme No, muchacho No, no, no. No, no, Lorena, tranquila. Usted conoce a esos seres, no le van a hacer daño. No, no, no. No, no, no. Mamá, ya sé cuál es mi misión. Me tengo que ir con él, muy lejos de acá. No, 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 no. Siempre hay que ir al lado de él. Es un destino. Yo lo amo mucho. No, 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 no. No, no, no. Juan fue un enigma para mucha gente. Algunos que lo conocieron lo veían como un género, otros como un ángel o un santo. Pero nosotros después de lo que presenciamos podemos afirmar que su origen estaba escrito en las estrellas. A donde regresó para vivir al lado de los suyos. Aquí es... Dini... Dini... Dini...